Amigas y amigos que nos acompañan, hoy para nosotros en Soledad Villacenos Sánchez, en el deporte estamos trascendiendo, estamos cumpliendo muchos sueños. Queremos que todos los niños, que todos los jóvenes de nuestro municipio sigan haciendo deporte, que dejen de estar de ociosos en las calles, que se penetren un poquito más al tema deportivo y creo que lo vamos a lograr con estas grandes copas, con estos grandes torneos y con nuestro proyecto que se llama Santos de Soledad. Nosotros en Soledad hemos pensado siempre en grande, queremos siempre lo mejor para nuestra gente y creo que lo estamos logrando. Hoy es una muestra más de que este gobierno sigue empecinado en hacer las cosas mejores, que siempre hemos querido que nuestros jóvenes sean atletas de alto rendimiento y poder lograrlo, sus sueños, sus esperanzas con estas copas. Hoy quiero decirles enhorabuena a todos, que ganen mejor y bienvenido el próximo campeón. Muchas gracias.